22 ¡Hacemos! 28 también 23 24 24 24 25 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 26 29 30 32 32 34 35 35 35 35 36 Ahora, al equipo se pone en círculo Para entrar un poco en la dinámica ¿Vale? Dos círculos Dos círculos, dos círculos Dos círculos Dos círculos Bueno, este grupo pilla. Pilla Antonio. Como habéis querido, vale esa línea. Y yo, y Sergio. Todos ganadores más. Y vale esa línea. Y yo, y Sergio. Y vale esa línea. Y vale esa línea. Sí, sí. ¿Vale? Vente por fuera. No, aquí te pilla. Te pilla Pablo. Porque aquí te pilla. Venga, pues... ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora tu quieres, por favor. Ya te tienen un círculo grande en el estado. Indicable. Una pareja. Una pareja. Una pareja. Una pareja. Una pareja siempre. Y así ya tenemos un círculo grande. Toda la clase. Yo tengo Beto. No. 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 Lo mismo. Ahora ya vamos a empezar a empujar. Bajar a la pilla. Un objeto completo. A un objeto completo. Y ahora, filto el pizarría, en una dirección. ¿Qué? ¿Vale? ¿Cuál pilla, por ejemplo? ¿En tú? ¿Pilla el pizarría? ¡No! 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 ¡Tatersotores! ¡No! Eso se ha matado dentro. ¡ Volden, parten! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡My 有 la manera de lại! ¡Ya no! Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Eso? Se para... Se han separado. ¿Así? Para atrás, para su piezo. Pilla, ¿eh? ¡Os pilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién va ganando? ¡Gracias! ¡No! ¡Ahí te está ganando, eh! ¡Sí! ¡Dos pero la... ¡Peta, no! ¡Sinmejito! ¡Sinmejito! ¡No, una, una, una! ¡No sé que me ha aguantado! ¡Chao! ¡Dios! ¡Vale, ahora! ¡Mismas reglas! ¡Pero! ¡Seguimos cambiando! ¡Ahora se pilla! ¡En vez de por pareja se pilla! ¡Seguimos girando! ¡Y! ¡Si por ejemplo yo soy con peto! ¡Los de que tienen peto me facilitan la entrada! ¡Y si soy con peto! ¡Pues ahí no se podrían cerrar! ¡Y no dejarme entrar! ¡Que sea uno con peto y no supo! ¡Pues! ¡Hung ya! ¡Pues! ¡Fueeeen! ¡Fueeeen! ¡nym Promestos artistas! ¡Mamé! ¡Mamé! ¡Venga, la bola! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Uuuh! ¡Déjame! ¡Madre mía! ¡Nosotros está igual a todos los que te he dado! ¡No tienes que pensar que las piñanas nunca graban los desfiles! ¡Mira! ¡Vale! ¡Dónde está tu compañero! ¡Déjame también trae! ¡Vale, chenche! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vale! ¡Vale, chenche! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vará! ¡Vamos! ¡Venga, señorita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Osché, te pileva! ¡Vamos! Pube, 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 pube... Categoría, tira. ¿H难�� detrás? ¿Han ido? ¡Han ido! Miro, fabrication. Miro, es momento. Miro, es momento. No, 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 no. Venga, venga. ¡Vamos, para que lo saques! ¡Oh, no, no, no me callas! ¡Oh! ¡No, no! ¡Un punto más de 50 de Vez! ¡Esencio! ¡Sí, vaya, vaya, vaya! ¡Vale, vale! ¡Vale! que no lo han pillado ahora ahora vamos a hacer el mismo pero en 2-3 go! ¿Vale? ¿Vale? Son metidos minutos. Son metidos minutos. A las y media aproximadamente. ¡Vamos! ¡Vamos! En cinco y una derecha. ¡Viva! ¡En aquella dirección! ¡No! ¡Y el círculo de fuera! ¡En la otra dirección! ¡Vale! 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 ¡Nos se impiten con Petter van a llorando! ¡Nos siguen bandas aquí igual potas! ¡Se va a caer! ¡Nos... Y ahora va... ...y ahora va... Si, ¿sí? ¿Es una cariña tú? ¿Alguien? ¿Adiós, mi amor? ¡Galos, otra! ¡Piñay, sí! ¡Piñay, sí! ¡Piñay, eh! ¡Piñay, píñay, píñay! ¡No! ¡Adiós! ¡Venga, ahora, Jalot! Me caes. Me caes. Me caes. Me caes. Si te caes. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Gracias. De aquí me parió a la bailarina. ¡Gol! ¡Adiós, por el perro! ¡Ohhh! ¡Qué bonito! ¡Bien, coqueto! ¡Vamos, coqueto! ¡Bien, coqueto! ¡Gracias!